¿Qué es el Prometido Es Deuda? Muy buenos días. Muy buenos días, muy bien, gracias, muy amable. Doctor Ignacio Mariscal, quiero felicitarte porque de verdad está padrísimo Centro Médico. Muchas gracias, muchas gracias. Está increíble, está increíble y qué gusto volverte a ver. Y además con este lugar que nos da nuestro lugar, ¿no? O sea, que tenemos la cita, que tenemos una silla, que tenemos un espacio más grande, que tenemos la mejor tecnología. Así es. Avalada a nivel mundial y en donde se está tratando a las personas que les toca vivir el cáncer, desafortunadamente que les toca vivir el cáncer, de una manera respetable y que ese proceso lo vivan en compañía de todo un equipo de profesionales, que son todos ustedes y que muchos de ellos profesionales también incluso están a cargo de ti porque sabemos ya en dónde estás tú y te felicito de verdad. Muchas gracias, muchas gracias. Es importante, sí, tener un área con dignidad, como bien lo dices. No ser un área abandonada, un área de segunda, un área donde realmente no se ofrezca nada. Al contrario, tenemos que estar muy preocupados porque el paciente se sienta acogido y no se sienta rechazado. Aunque sea una institución de salud, nos hemos preocupado por tener la mejor institución de salud para la atención en cáncer. Bueno, pues hoy vamos a platicar de muchas estadísticas, vamos a platicar de qué se está haciendo hoy en día, vamos a platicar de cómo lo están viviendo las mujeres en este momento con base a estos avances que está logrando que se salven más vidas cuando se está en tiempo y vamos a hablar también de lo que es esta prevención. Hoy es un programa dedicado para todo esto y mucho más. Hoy quiero que te comuniques, si tú estás viviendo un caso o un familiar también, que hoy, pues yo te dejo las líneas telefónicas para que también dejes tus mensajes. 31-22-1190-3647-1883 y 01800-727-5420. Él está dentro del área de lo que es oncología, Ignacio Mariscal. Hoy está con nosotros y cualquier pregunta, cualquier duda, quiero que hoy la comentes aquí en Mundo Mujer porque entendemos tu mundo. Tenemos un mundo que nos toca vivir a veces, pero hay que aceptarlo y hay que echarle ganas en todo esto. Vamos a un corte, estamos con nosotros. 9 de la mañana con 20 minutos. Hoy estamos contigo en tu mundo, en tu mundo mujer. Mujer, tócate, porque a veces nos creemos intocables, pero no lo somos. Y cualquier día del año, del mes, de otro año, Dios no lo quiera de verdad, pero nos puede tocar. Por eso te invito a que te quedes el día de hoy aquí en tu mundo, en tu mundo mujer, para platicar con el doctor Ignacio Mariscal que está con nosotros y que hoy en día está como jefe del área de oncología médica. Y cómo has ido escalando, mis respetos, de verdad, porque ya la responsabilidad que tenías como jefe del área de quimioterapia y ahora estar con este caro que es jefe del área de oncología médica, que a tu responsabilidad está todas las áreas médicas del área de oncología, para entenderlo mejor, es una gran responsabilidad. Definitivamente es una responsabilidad y un compromiso que uno va adquiriendo y para el cual hay que prepararse mucho mejor para esto. Entonces, pues afortunadamente ahí vamos, caminando. Felicidades por todo esto y más. Vamos y seguimos viendo, eso sí, pues yo quisiera llegar y que se viera el lugar vacío, ¿no? Me encantaría llegar y que se viera el lugar vacío, pero lo sigo viendo con muchas personas, pero con una sonrisa y con una esperanza y con unas ganas de vivir, que eso es con lo que me quedo cada vez que a uno le toca ir a este lugar. Y el hecho de ser atendidos de esta manera en todas las áreas de consultorio que existen, en todas las áreas que tenemos para ir a consulta, que ahora es te toca a las cinco o te toca a las cinco y media o te toca a las seis, me parece fantástico. Y además hablar de los avances, que es lo que yo quisiera platicar el día de hoy contigo, Ignacio Mariscal aquí a Radio Mujer, es porque ya no es como antes, sigue habiendo avances siempre. Siempre hay avances, todos los años tenemos algo nuevo que hacer, algo nuevo que ofrecer y yo creo que uno de los avances más importantes es que hemos logrado cambiar la perspectiva de la enfermedad. Mira, hace diez años que nosotros veíamos el cáncer de mamá, nosotros veíamos a las mujeres con etapas de cáncer mucho muy avanzados, etapas clínicas tres y cuatro, que eso quiere decir que la enfermedad ya estaba muy avanzada, cuatro es la enfermedad más avanzada, y ahora no, ahora vemos a las mujeres en etapas clínicas uno y dos, que son las etapas más tempranas. Una paciente con una etapa clínica uno tiene la posibilidad de curarse en un 98%, y esto no ha sido solamente como consecuencia de los médicos o de los medicamentos o de las instituciones de salud a su interior, sino lo que se hace en conjunto con los procesos sociales, en radio, en televisión, con gente como tú que nos ayuda a que las mujeres se hagan un diagnóstico más oportuno. Digo, este mes está plagado y qué bueno que está plagado de información sobre la detección oportuna, pero no deberíamos dejarlo. Yo creo que este recordatorio no estaría de más hacerlo de vez en cuando durante todo el año, porque nos ha logrado cambiarle la cara al cáncer. Nos ha logrado tener mayor esperanza en todas las mujeres que se encuentran con esto. Pero, ¿por qué tantas mujeres con cáncer de mamá? Puedes detectarlo a tiempo y te puedes tratar, pero ¿por qué tanto cáncer de mamá? Mira, esto es como consecuencia del tipo de vida que estamos teniendo. En los países industrializados de primer mundo, la posibilidad de que tengamos cáncer es por cada 100 mil habitantes como 120 gentes. En los países pobres, solamente de cada 100 mil, 5 tienen cáncer. Entonces, esto nos está diciendo que algo está sucediendo con este proceso de vivir bien. En México, más o menos, nuestras tasas están alrededor de 40 o 50 gentes por cada 100 mil. No estamos ni como los países de primer mundo, ni tampoco estamos como los países subdesarrollados o del tercer mundo. Y esto, ¿por qué se da? Pues, evidentemente, uno de los factores que nos desencadenan todo esto es la vida occidentalizada, la vida del primer mundo, la vida del estrés. Todo el día tenemos estrés, nos la pasamos corriendo para todos lados y nos la pasamos comiendo como se vive en el primer mundo. Caminamos menos, queremos quedar estacionados junto a la puerta de la casa donde vamos, queremos ir al centro comercial y no tener que caminar más que 10 pasos para entrar y esto nos ha hecho que estemos estresados, que comamos más, que tengamos obesidad y todos estos factores redundan en un incremento del cáncer de mama y de todos los demás. Y de todos los demás, porque el cáncer está en cualquier célula del cuerpo. Definitivamente. Eso es lo que hemos aprendido, ¿no? En cualquier célula del cuerpo se puede desprender esta, le llamo yo oxidación, ¿no? De alguna manera, célula cancerígena y que empieza a hacer sus estragos en el cuerpo, ¿no? Desde las células de la punta de la cabeza, las de la punta del pie, en cualquiera puede haber. Y esto es, lo que nos estás diciendo es que en el mundo occidental y con las pistas que tenemos y con los malos hábitos es más factible que nos dé el cáncer a quien tiene una vida más tranquila y relajada, como bien lo estás diciendo, en ciertas zonas rurales o que viven con un ambiente muy independiente a este mundo occidental, ¿es menor el índice de cáncer entonces? Así es. La estadística está fuerte, ¿no? Muy fuerte, muy fuerte. Nos estamos autodestruyendo, doctor. Estamos preocupados por vivir cómodos, por vivir bien, por vivir a gusto, y esto nada más nos está redundando en un número mayor de enfermedades. Híjoles. Entonces, ¿qué es vivir bien? ¿Qué es vivir bien? Sí. ¿Qué están haciendo ellos de bien para imitarles y tener una menor estadística de personas con cáncer? Así es. ¿Qué están haciendo ellos bien? Yo creo que lo que están haciendo es vivir con menos estrés, caminando más y comiendo mejor. Ellos comen menos, por ejemplo, menos comidas procesadas, menos aditamentos a los alimentos, menos conservadores a los alimentos, menos hormonas en los animales. Es orgánico lo que hacen. Ellos mismos producen su alimento y con aguas infertilizantes, ese tipo de cosas que también por ahí se dan en las siembras, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué se está haciendo para...? Porque se habla mucho de esto, ¿no? Lo que comemos ya está procesado, ya le metieron hormonas, tiene fertilizantes y químicos que nos están destruyendo, pero ¿qué hay de las autoridades para tratar de que esto no se dé a ese grado? Porque lo que estamos comiendo por doquier son cosas que nos están afectando, pero es lo que nos toca porque es lo que tenemos al alcance. Claro. Digo, parte de lo importante que está en nuestra mano es la concientización de los individuos. Este abrir y entender o hacer entender que lo que estamos haciendo no es de todo correcto, de todo bueno, pues nos tendrá que dar como parte de esta enseñanza un cambio de conducta futuro. Como lo ha sido, y regresando al tema, en el cáncer de mama, ¿qué ha sucedido? Hemos repetido tantas veces que se hagan la mastografía, que ya un grupo muy importante de mujeres se realiza en la mastografía. Desafortunadamente, otro grupo todavía sigue sin hacernos caso. Yo voy a ir mañana, ¿eh? Tengo cita, déjenme les digo, tengo cita, a las 8 de la mañana estoy en el centro médico, y es, y es, y dije, no, si cumplo con esto también, ¿no? O sea, hay que entrarle. Hay que entrarle. Que hay miedo y que hay dolor, bueno, pues lo evitas y es un obstáculo a vencer, ¿no? O sea, ahí estamos para hacer conciencia de todo esto. Mira, sí, sí, vamos a ir hablando un poquito del dolor en la mastografía. Los, los aparatos modernos tienden a disminuir con mucho, con mucho el dolor que se genera como producto de la mastografía. Sin embargo, no desaparece completamente el dolor. Pero debemos entender que este dolor va a ser un dolor que probablemente dure 20 segundos, 30 segundos en cada mama. Bueno, bueno. Y probablemente quede adolorida un rato más. Sin embargo, sin embargo, esto te va a evitar dolores a futuro. Eso. De eso platicamos después del corte. Haz todos tus preguntas y comentarios. Estamos en vivo. Regresamos. 9 de la mañana con 35 minutos. Estamos en Tu Mundo, en Tu Mundo Mujer. Hoy estamos platicando con el doctor Ignacio Mariscal, jefe del área de Oncología Médica del Hospital Centro Médico que nos atiende a muchísimos de nosotros y que ahí nos encontramos. Incluso en ocasiones que he ido me he encontrado a Amigas Radio Escuchas, como la semana pasada que fui. Y les mando un saludo. O sea, de verdad, hay algo que nos duele, pero que nos toca vivir, pero que a la vez nos toca ahora externar para comentar y crear conciencia también en los demás. Y seguir con la conciencia uno mismo también. 3122-1190-3647-1883 y 01800-727-5420. Estamos platicando con respecto a la mamografía. Hoy hay un avance, hay una tecnología que está ayudando a que sea más fácil detectar, pero a la vez también que no sea dolorosa para la mujer como lo era hace muchos años. Eso ya no existe. ¿Verdad? Sí, hay varios tipos de mastógrafos o de aparatos que hacen las mastografías. ¿Por qué varios? Por la tecnología. Ha ido avanzando, ha ido avanzando esto en los últimos años cada vez más y cada vez más rápido. Hay varios tipos de mastógrafos, algunos se llaman analógicos, que son los viejitos, que son los que necesitan una compresión mayor de la mama para poder hacer un diagnóstico y no son tan exactos. Eso desafortunadamente todavía hay algunos en la ciudad y en algunos lugares, pero bueno, cada vez se van reemplazando y vamos teniendo nuevos aparatos. Hay ahora unos mastógrafos que se llaman digitales. Estos mastógrafos digitales lo que hacen es que la señal se procesa a través de una computadora y logran que la compresión hacia la mama sea menor. Y finalmente hay unos equipos todavía más modernos que hacen algo como que se llama tomosíntesis, que es en el mismo apretón hacer varios cortes de imagen en la mama y eso nos permite todavía que tengamos una mayor oportunidad de hacer un diagnóstico claro y oportuno de las enfermedades. ¿Y cuál es recomendable para hacérselo uno? En este momento con una mastografía digital es más que suficiente. En algunos casos ya muy especiales las mandamos a hacer lo que se llama tomosíntesis. ¿Cuando ya hay como una...? Cuando no nos queda muy claro, cuando todavía tenemos dudas de lo que tenga el resultado de la mastografía. Ahora, se dice que ahora cuando se tiene cáncer de mama se tiene que quitar el quiste, ¿no? El tumor. ¿Hay quien quita una parte del busto y hay quien quita toda la parte? Desde 1992 hay un médico italiano que se apellida Veronesi. Veronesi ha propuesto algo muy, muy trascendental, que es la dignidad de la mujer a través de no mutilarla. ¿Qué es esto? Debemos de entender que las mastografías, que es quitar toda la mama, es un evento mutilante muy importante para las mujeres. ¿Por qué es tan importante y por qué es tan trascendente? Porque las mamas es lo que finalmente da la identidad sexual a las mujeres. Entonces, estar haciendo mastografías, es decir, mam... perdón, estar haciendo mastectomías a todas las mujeres, es decir, quitarles toda la mama a todas las mujeres, pues eso nos está dejando, nos estaba dejando un alto índice de mujeres con problemas de identidad sexual. ¿Qué se ha tratado de hacer desde la década de los noventas? Pues hacer cirugías más pequeñas, que nosotros llevamos cirugías conservadoras, conservadoras de la mama. Cada vez se intenta hacer cirugías en donde se saque el tumor solamente y el resto del trabajo lo haga la quimioterapia o la radioterapia. Caso contrario, antes no, en los siglos pasados no había quimioterapias efectivas y entonces todo el trabajo lo tenía que hacer el hecho de quitarle la mama. Por lo tanto, esto se ha ido quitando, transformando y si la mujer llega en un momento adecuado, porque esto también es importante, si la mujer se preocupa por recibir atención lo más pronto posible, lo más seguro es que reciba una cirugía conservadora solamente y esto nos va a evitar problemas a la larga. Me gusta lo que estás comentando, ¿eh? Como hay una mejor quimioterapia hoy en día, hace el trabajo de y sustituye el que te tengan que quitar todo el gusto, ¿no? Definitivo. Y ya no mutilarte. Sí, y esa es la palabra. Es un gran avance. Esa es la palabra, mutilación a la mujer. Y no solamente aspecto sexual, aspecto social, aspecto de mujer, como lo quieras ver, ¿no? Bueno, ciertamente existen técnicas de reconstrucción muy, muy avanzadas, muy buenas, muy efectivas, pero esto no suple totalmente el evento quirúrgico. Entonces, por eso es que hay que hacer diagnósticos oportunos, por eso es que la mujer se debe tocar, por eso es que la mujer debe hacerse cuando menos una vez al año, después de los 40 años, su mamografía y recibir atención en cuanto se sientan algo. ¿Cuál es el problema? Que se sienten algo y lo dejan pasar y lo dejan pasar y lo van viendo crecer hasta que llega un momento en el cual a veces ni siquiera se les puede funcionar el tratamiento. Aquí comentas algo muy interesante. Cuando se siente algo, pero sin embargo, aunque no sientan nada, voy a hacerme mi estudio cada año. Sí, sí, sí. Eso ya es de ley. Eso es de ley. Porque no siento nada. Sí. Después de los 40 años, todas tienen que hacerse mastografía. Todas. Una vez al año. Una vez al año. Si no es que está dos o con una tenemos. Con una tenemos y hay indicaciones médicas por las cuales se deben de hacer más o algunas otras cosas. Pero, por ley, para hacer una detección oportuna, una vez al año, después de los 40. ¿El cáncer no duele? No duele. No duele, entonces no avisa. El cáncer duele solamente la etapa terminal del cáncer. Duele cuando ya se fue a los huesos, cuando ya se fue al pulmón, al hígado, cuando ya está produciendo efectos por la infiltración a otros lugares. Cuando va creciendo, ninguna mujer experimenta dolor. Hay que estar alertas, entonces. Sí. ¿No? O sea, no me duele, pero voy a mi estudio, entonces. Sí, es por eso que te decía. En cuanto se detecte algo. O sea, si pasó la mastografía, no hubo nada muy bien. Y en el inter de este año, si crece algo, no se van a esperar hasta el siguiente año de la mastografía. En ese momento hay que ir con el médico a que le den seguimiento a ese tumor. ¿Qué otras cosas más nos puede dar aviso de esto, aparte de tocarnos y sentir algo? ¿Alguna mirarse de frente al espejo? ¿Hay alguna forma distinta? ¿Qué más nos puede avisar? Bueno, es importante que la mujer conozca su cuerpo. Este es uno de los cánceres que podemos hacer el diagnóstico más fácilmente. ¿Por qué? Porque la mayoría de los casos, la mayoría, no todos, la mayoría de los casos se diagnostica tocándolo. A diferencia, por ejemplo, cuando el cáncer está dentro del abdomen, pues ahí no hay manera de tocarlo. Cuando hay un cáncer de pulmón, pues no hay manera de tocarlo. Y cuando nos damos cuenta, pues cuando finalmente ya tenemos muy crecido el tumor. Entonces, hay que tocarlo, hay que conocerse, hay que actuar en consecuencia de cualquier cosa que veamos anormal en nuestro cuerpo. Si la mujer no es capaz de tocarse, no es capaz de verse las mamas y explorarse, por lo menos, o autoexplorarse una vez al mes, pues no se va a dar cuenta cuando le crece un tumor. Muchas de las mujeres se dan cuenta, seis meses, ocho meses después, cuando lo sintieron una vez, dijeron, ah, es como un frijolito. Y no se vuelven a tocar hasta seis meses después, cuando el tumor ya mide cinco, ocho centímetros. Sí, y en qué tiempo, estamos hablando de un corto tiempo para, y se viven los cambios impresionantes, no es como una telaraña como me explicabas en alguna ocasión. Voy a ir a un pequeño corte comercial, está muy interesante el tema, seguimos contigo. Nueve de la mañana con cuarenta y nueve minutos, estamos en Tu Mundo, en Tu Mundo Mujer. Gracias por sus comentarios, por sus llamadas, treinta y uno, veintidós, once, noventa, treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres, y cero, uno, ochocientos, setecientos, veintisiete, cincuenta y cuatro, veinte. Juana Camacho se comunica y dice, en la mastografía y en el ultrasonido me dijeron y me dieron un resultado de una categoría dos. ¿Qué significa? ¿Tengo que hacerme cada año el estudio? Le hicieron, le dieron una categoría. Nosotros, dentro de los términos médicos, tenemos cinco categorías válidas, que va del número uno al número cinco. Muy rápido, el número uno quiere decir que no hay nada, el número dos quiere decir que hay algo, pero que parece benigno. El número tres quiere decir también que hay algunos hallazgos de características benignas y a partir del cuatro es donde ya empezamos a tener cierta sospecha de que las imágenes sean de características malignas. No quiere decir que sea malo, no quiere decir que sea tumor maligno, simplemente quiere decir que guarda ciertas características y es por eso que entonces requiere algún tipo de atención especial adicional. Y la segunda parte de la pregunta es que si requiere la mastografía anual, sí. Esto es una foto de cómo está ella hoy, no cómo va a estar de aquí a cinco años o a diez años, ni es más, no cómo va a estar el próximo año. Es la foto de hoy. Entonces, el próximo año se tiene que tomar otra foto para ver qué es lo que hay ahí. Creo que esto, bueno, voy a hacer un comentario más que nos hace otra amiga Radio Escucha. Alma Rosa, tiene 61 años, dice, antes me hacían cada año la mamografía, hace tres años que me dijeron que tenía fibrosis quística, pero ya no me han dicho que me haga otra mamografía. ¿Será recomendable hacerme otra o porque creen que ya no me han mandado a hacer? Ella pregunta. Sí, es conveniente, es conveniente seguirla haciendo. Hay que saber si es una fibrosis quística o es una mastopatía fibroquística, que son cuestiones diferentes. Casi todas las mujeres tienen fibrosis en sus mamas, es un fenómeno habitual que tengan esto. Entonces, eso no es una contraindicación para hacerse las mastografías, sino todo lo contrario, hay que hacerlas. Porque como la mamá no está tan tersa, tan limpia, hay cosas que no se ven claramente y entonces de un año a otro pueden crecer. Y sí hay que hacerse la mastografía. Bien. Monserrat Cruz dice, cada año me hacen la mamografía y cada seis meses el ecomamario. Está bien, ¿es igual a la mastografía que la mamografía? La mastografía, no, es una técnica adicional que se hace en algunas pacientes. Hay que saber realmente por qué le están haciendo el ultrasonido mamario cada seis meses. Tiene 45 años. Solamente que hubiera alguna indicación para hacerla. Si no, realmente como método convencional de diagnóstico oportuno, solamente cada año y en las mujeres más jóvenes, la mastografía y el ultrasonido. Carlos López nos dice, ¿el hombre qué estudio debe de realizarse para detectar si tiene cáncer también de mama? O sea, ¿en el hombre qué estudio se hace también? Pregunta. El cáncer de mama en el hombre es una entidad bastante rara. Por cada 700 mujeres solamente hay un hombre. El hombre tiene ciertos remanentes de tejido mamario en sus mamas y sí efectivamente puede desarrollar cáncer de mama. ¿Qué se puede hacer? Se puede hacer para método, el mejor método para hacer diagnóstico en ellos es hacerse la exploración. No es una exploración por la tasa o por la cantidad de pacientes que hay, pues no es tan importante estar recomendando la exploración mamaria en todos los hombres. Salvo que existan algunas enfermedades o alteraciones que pueden favorecer esto. Entre ellos es tener ginecomastia, que es la ginecomastia que al hombre le crezca a las mamas. Y pueden crecerle por muchas razones. Hay algunas razones tanto por medicamentos o por cuestiones genéticas o por alteraciones hormonales. Pero hay que hacerse, si ve algo normal, algún estudio en específico entonces. Probablemente un ultrasonido, pero eso vale la pena primero ir con el médico, que haga una revisión y dependiendo de lo que diga o considere el médico, ya será el paso a seguir. Aquí no es tan convencional como con las mujeres. Bien, aproximadamente cuántos pacientes atienden cada día en Centro Médico de Occidente en el área de cancerología. En el área de cáncer, bueno, nosotros aplicamos aproximadamente alrededor de 60 quimioterapias por día. Vemos aproximadamente entre todos los consultores alrededor de 100, 120 pacientes por día. Damos probablemente alrededor de 80, 100 sesiones de radioterapia por día. Probablemente 6, 5, 6 cirugías oncológicas de alta especialidad o de alta complejidad. Más o menos eso hacemos. Una súper atención, ¿eh? Afortunadamente. Y, pues, vemos la gran cantidad de personas que están solicitando todo esto y lo que se está dando, que lo comentábamos al principio del programa, para tomar, pues, una vida, una vida de manera preventiva, ¿no? O sea, hay que estar alertas en todos los sentidos y con estas recomendaciones que nos das es tomarlas en cuenta y no solamente escuchar las amigas radioescuchas y amigos radioescuchas. Entonces, es platicar en familia y tomar acción en todo esto de lo que hoy estamos platicando en Mundo Mujer. Leora Martínez dice, cada que me hacen la mamografía, por ejemplo, este mes me toca revisión. El ginecólogo me dijo que no llevar estudios de mamografía, que hasta el siguiente año. ¿Hay algún problema si el médico me dice que no me haga el estudio hasta dentro de dos años? Estamos volviendo a, sería cada año. Cada año. Cada año. No es cada dos. Aquí, quien te diga cada dos, dile, ¿sabes qué? El doctor Ignacio Mariscal y el consejo de todos los que del área de oncología es que me lo haga cada año. Así es la recomendación, tanto de la Sociedad Mexicana de Mastología, de la Sociedad Mexicana de Estudios Oncológicos, de la Sociedad Americana de Cáncer, de la Sociedad Europea de Cáncer. Todas recomiendan, todas recomiendan hacérselo cada año. No hay quien recomiende otra cosa. ¿Y a partir de qué edad? De los 40 años. Ok. De los 40 años en adelante hay que hacérselo cada año. Hay mujeres que por... Más chicas que parecen. Más chicas, definitivamente. Hay mujeres más chicas, cuando la mujer tiene familiares en primer grado, hermanas, primas, tías, que tienen cáncer de mamá y han tenido cáncer de mamá antes de los 50 años, esto les confiere un riesgo muy elevado de desarrollar cáncer, mucho muy elevado. Por lo tanto, en estas mujeres se recomienda que se empiece a buscar o hacer una detección oportuna de cáncer 10 años antes de la mujer que tuvo el cáncer a la edad más temprana. Esto es de una manera muy sencilla. Si mi hermana tuvo cáncer a los 45 años, yo tengo que empezar a hacerme mis ultrasonidos mamarios a los 35 años. Y en algunas ocasiones se puede hacer mastografía y en algunas otras no. Bien. Qué interesantes datos nos estás compartiendo. Seguiríamos platicando contigo. Hay mucho que platicar aquí en Radio Mujer, en Mundo Mujer. Queda nuestra invitación abierta para que vengas otro día a seguir comentándote de todo esto que se está viviendo, ¿no? Y felicitarte por todo lo que estás haciendo con todo tu equipo, por toda la atención. Y porque vemos, de verdad, ahora que fui dije, wow, o sea, hay mucho avance en todos los sentidos y cada vez están mejor. Se están abriendo varios campos también. Fui al área de radiólogos ahí con ustedes, que está impresionante, que está muy bien atendido también. Entonces, pues hacer uso de las instalaciones también nos corresponde tomarlos en cuenta ellos, saber que tienen mucha gente, que el lugar no está solo y que vamos a esperar. Pero que somos bien atendidos siempre en tiempo oportuno, cuando hacemos las cosas de manera oportuna y como debe de ser. Por favor, algún teléfono. De hecho, yo quiero que des tu dato de tu consultorio también, por favor, para si alguna duda o pregunta, como los que los amigos nos están haciendo, te puedan contactar. Ok. El teléfono de mi consultorio en donde podrán encontrar a mi secretaria es por la tarde, a partir de las 4 de la tarde y es el 3615 2037. ¿Una vez más? 3615 2037. Y estás por Justo Sierra, ¿no? Por Justo Sierra, así es. Así es. Al lado del Hospital Guadalajara, ¿no? Sí. Conocido, que ahí nací. Doctor Ignacio Mariscal, jefe de la área médica, oncológica, de toda esta área de Centro Médico de Occidente y agradecerte de manera especial al equipo de Mundo Mujer. Echeto también lo comentaba, tu espacio y tu tiempo para venir a dar a conocer esto a todas las amigas de Radio Mujer con tus palabras tan sencillas y tan fáciles de entender. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Que tengas excelente día y pues saludos a todo tu equipo como siempre. Gracias también a Jessy, a Charo, a Toño, a César. Yo soy Mónica Ramírez. El sábado estamos contigo en el evento de Mujer Bonita. Va a estar padrísimo. Nos la vamos a pasar del lujo. A las 9 de la mañana y nos vemos. Mi conferencia es a las 11 y media. Vámonos. Muy buen día. Gracias. 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 Gracias.